Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer un audio de Philly Butterson quien ha dado pues a conocer su punto de vista en relación a todas las investigaciones que hacen para que se sepa la verdad de la gran corrupción que se estaría viviendo en el gobierno de Pedro Castillo también indican de que los empresarios y otros personajes no hacen absolutamente nada por frenar este caos que vive el Perú solamente son unas cuatro personas a través de un canal Willax que están dando a conocer y destapando todas las negociaciones que tendrían pueblos empresarios porque muchos de ellos prefieren alinearse a lo que se llamaría negociaciones ocultas y tener beneficios del gobierno que enfrentar esta corrupción Escuchemos Mañana viene Cayetana, ¿no? Ni un solo pesquero de la SNP pone un mango acá Nada Ni una sola conserva, ni un solo aviso de la SNP Nada Todo es de mi espalda Y todos esos huevones son multimillonarios que se pueden morir tres veces porque no le alcanza la plata hasta para sus bisnietos Y se cagan de miedo de este gobierno comunista de mierda Entonces, los aplausos de que me sirven, huevón Y así quieren que saque más audios y que investigue más ¿Y cuánto crees que cuesta sacar una de estas huevadas? ¿Cuánto crees que cuesta, puta, hacer lo que hago para conseguir lo que tengo? Puta, la hipocresía y la cobardía en el Perú son la cagada Grupo Gloria, cero soles Grupo Bresia, cero soles Grupo Interbank, cero soles Ni un grifo, ni un minero, ni un pesquero Ningún grupo económico, salvo el grupo Romero Se manifiesta Y claro, todos me aplauden y soy un machazo Sí, claro, ciertamente lo soy Pero ¿quiénes son los que van a perder todo lo que tienen frente a los comunistas? Pero ellos quieren pactar con el comunismo Con los caviares, ir ahí suavecito A Erasmobón también, ¿ah? No le ponen un mango en Huilax Si Erasmobón no tuviese los centros comerciales que son los que bombean el dinero para que se banque el canal No existiría Huilax, hermano Y por supuesto, si no existe Huilax no podría existir PBO Porque a mí no me da trabajo nadie Pese a un canal convencional que son unas mangas regladores ¿No? Y si no estuviese Huilax, no estuviese PBO No existiese Expreso, con su Expreso Sixtra Y no existiese La Razón Con todos sus medios del Grupo Montecristo Con Macallan El Perú estaría en manos del comunismo cagado por los próximos 100 años, cuñado Así de sencillo Somos cuatro cojudos los que tenemos huevos en este país Y ninguno de nosotros es multimillonario Erasmobón tiene plata, pero no tiene ni por asomo lo que tienen los grandes grupos económicos del Perú Porque Huilax es solo de él, no es de él y del grupo Es de él lo más, no de sus hermanos Pero así es el país, huevón Son unos cabrones y cabones estos huevones Se cagan de miedo Quieren con los caberes pactar, pactar, pactar para seguir medrando Mira nomás lo que han hecho con Odebrecht Han hecho mierda al país y Odebrecht se cae en la noticia y sigue lucrando Mira lo que ha hecho Graña Montero Mira lo que ha hecho Grupo del Comercio, Grupo de la República Mira lo que hace Frecuencia Latina, ATV ¿No es cierto? RPPE Esa es la realidad del país Es un país que merece los delincuentes y los gobernantes que tiene Grandes verdades que pocos se atreven a decir Empresarios, ministros que pagan al Estado y sacan algún beneficio Prefieren estar con el gobierno que peleados con ellos Por temor a perder sus negocios y vivir en un país lleno de corrupción ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale mucho a un like y lo más importante Comparte nuestra información con nosotros Hasta la próxima ¡Chiscama!